Epa que hay, les habla Néstor G, el CDL 2-0-1-2-6, tengo el inmenso placer de presentarles a El Inglacable DJ Wilber Pagola Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que los que yo te di, allá no los tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo Ve como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense el mal Fue como magia Su suavidad He logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre estos brazos Esa es una realidad Hacemos que viajes unas décadas más atrás Pagón No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada Estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba No lo presentimos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar El implacable El implacable DJ Wilbert Pagola Hola Sabes Pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? ¿Sabes? Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que le da el valor a mi vivir DJ Wilbert Pagola Pagola Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió En arena y sal Pero sé que es muy difícil Nuestra historia Después que me enteré De otro amor Dejé Que tus besos me atraparan Pero mira No sabía De alguien más Desde entonces Se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme Entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme No te atrevas a buscarme nunca más Dejé Dejé Que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba De este amor Pero al ver Pero al ver Que somos tres En esta historia Te suplico Que te alejes Por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame Olvídame que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar con vida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haberlo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad La misma soledad La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo Más triste Más triste recuerdo Más triste recuerdo de Acapulco Tarde o temprano Y estaré contigo Y estaré contigo Para seguir amándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Va conmigo! Infiel Infiel La legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y tú ¿Cuántas veces me has clavado ese buñía? Y decías que mentían Cuando algunos te veían Con la otra Con la otra en mi lugar Y mi buen amor Y mi buen amor murió de pena Por sufrir tanta condena Un malherido corazón Y ahora qué Que me dices Y que me cuentas Si yo mismo te encontré Abrazándome con ella Y ahora qué Ni me digas Ni me cuentes Se me va yendo de aquí Un infierno es para mí Implacable Wilbert Bagola Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Otra vez Y siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre es más fuerte que la ley